mira nada más lo que tengo aquí esta carne que me sobró el día de navidad ahorita para que no se vaya a echar a perder la voy a hacer en birria aquí lo primero que voy a hacer es picar unos jitomates para después ponerlos a cocer y también vamos a usar media cebolla esto igual que el jitomate nomás la voy a picar así en cuadritos y otra cosa que vamos a usar va a ser más o menos unos 10 chiles de estos puya esto es lo que le va a dar el colorcito rojo típico de la birria aquí nomás lo que estoy haciendo es sacarle toda la semilla para después cocerlo muy bien con todo lo demás y por último también le voy a echar esta barrita de achiote esta pasta que le va a dar un colorcito bien rojo a mi birria y pues lo primero que voy a hacer es poner un poco de aceite en la cazuela para que se caliente y después poco a poco ir añadiendo todos mis ingredientes que ya previamente corte y ya con el aceite bien caliente lo primero que le voy a agregar van a ser unos 6 a 10 dientes de ajo para que se guisen muy bien y suelten todo el sabor para el caldito de nuestra birria y aquí ya tuve los ajos más o menos unos dos minutos ahora sí le voy a agregar todos los chiles puya para que igual que el ajo se guisen muy bien y después ir añadiendo los demás ingredientes que ya te mostré y otra cosa que le voy a añadir para darle más sabor a mi birria van a ser dos hojitas de laurel vas a ver estas dos hojitas toda la diferencia que van a ser para nuestro caldito de nuestra birria aquí también ya le añadí toda la cebolla que picamos mira qué bien se está viendo este verjunje está viendo delicioso ya va agarrando colorcito y pues ya con unos cinco minutos a que ya cocine todo lo demás ahora sí le aviento el jitomate y lo dejo que se cocine por al menos otros cinco minutos ya después le voy a agregar un poquito de jugo de res de caldito de res que yo ya tenía previamente calentado y eso va a ser todo lo que le voy a echar por ahorita a mi base de mi caldito que voy a usar para hacer la birria y otra cosita que a mí se me antojo echarle nomás para ver qué sabor le daba le eché más o menos una cucharadita de semillas de ajonjolí para que le diera más saborcito a este caldito de eso se trata la cocina que no de estar experimentando para ver qué sabores salen y pues aquí a mí se me ocurrió echarle eso vamos a ver cómo queda y ya después de haber guisado todos mis ingredientes por al menos unos diez minutos ahora sí le voy a añadir el caldito de res para que todo se hierva muy bien y saquen todo el sabor para nuestra birria ahorita ya después nomás lo voy a moler y le voy a añadir toda la carne aquí ya pasaron diez minutos desde que empezó a hervir todo mira qué bien se está viendo y ahorita nomás lo que voy a hacer es retirarle las hojitas de laurel para después empezar a moler toda esta salsita muy bien para empezar a cocinar la carne bueno la carne estaba cocinada simplemente se la voy a echar para que suelte todo el sabor y ya quede nuestra birria para hacer unas deliciosas quesas birrias y bueno pues aquí ya nomás con mi licuadora de mano voy a empezar a moler todo muy bien que se combinen todos los ingredientes para después ahora sí añadirle toda la carnita de res para nuestra birria mira nada más que bien se mira esta salsita aquí ya estoy hirviendo ahora sí ya le voy a añadir toda la carne que ya habíamos cocinado la carne que nos sobró del guiso de navidad toda esa grasita que tiene la carne le voy a añadir todavía más sabor a nuestra birria y pues ya aquí ya nomás lo voy a tener otros 15 20 minutos que se hierva todo muy bien para empezar a hacer las quesas birrias y después de 20 minutos de que estuve hirviendo mi birria mira nada más el resultado quedó muy bien se mira muy rica ese colorcito que agarró típico de la birria el caldito y pues ya nomás queda empezar a hacer estas deliciosas quesas birrias si tú no quieres comer quesas birrias pues puedes hacer unos tacos o como tú te la quieras comer al final del día tú la cocinaste pero como estás viendo aquí nomás ya le puse un poco de queso le echaron un poco del caldito de la birria y pues ya estamos del otro lado y pues esto fue todo por el vídeo de hoy amigos espero les haya gustado si les gustó no olviden suscribirse al canal y hacer todas las cosas chingadas que ustedes saben hacer adiós adiós